Confesó que no tiene una gran relación con su padrino Fernando Colunga, pese a que podría ser una guía en el mundo de la actuación. Pero sí, pocas personas saben que es mi padrino. Demasiado, ¿no? ¿Gran amigo de tu mamá? Muy. Ellos se hicieron muy amigos, si no mal recuerdo, en una novela, en Abrazade Muy Fuerte. ¿Qué dice Fernando Colunga? Pues mira, de padrino tengo mucho que reclamarle. ¿No es cercano? No, nunca me pela, nunca me manda mensaje, nunca nada. Hablamos muy poco, o nos encontramos de vez en cuando, pero él sabe que lo adoro y que lo quiero. Y anunció que trabajará con su mamá.